El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, masa de aire polar mantiene el ambiente muy frío en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, con heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central, bancos de niebla en las sierras de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, evento de norte con rachas superiores a 70 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y lluvia persistente con acumulados fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca. La masa de aire comenzará a modificar sus características, por lo cual se prevé un grado al incremento en las temperaturas máximas en gran parte de la República. Por otro lado, el Frente Frío Nº 23 ingresará sobre el norte de México durante las primeras horas de esta noche, favoreciendo vientos fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.